Dime si quieres salir conmigo alguna vez Porque no aguanto las ganas de estar contigo Quédate conmigo aunque sea un ratico Aunque sea unas horas, baby tú a mí me controlas Nena me enamoras, dime por qué te demoras Aunque sea unas horas, baby tú a mí me controlas Nena me enamoras, dime por qué te demoras Y cuando paso yo a verte, regresa mi suerte Me da la confianza para poder tenerte Me gane la loto, tú me vuelves loco Lograste enamorarme, baby poco a poco Con esa mirada y esos labios que tienes Haces que te elija por lo hermosa que eres Dime si vienes o si me quieres Porque yo te quiero, solo es que tú me acertes Dime si quieres salir un ratito conmigo Dime si quieres charlar otro ratito conmigo Aunque sea unas horas, baby tú a mí me controlas Nena me enamoras, dime por qué te demoras Aunque sea unas horas, baby tú a mí me controlas Nena me enamoras, dime por qué te demoras No sabes cuánto No sabes cuánto quisiera tenerte No sabes cuánto me muero por verte No sabes cuánto quisiera tenerte Oye, ya no puedo estar así sin ti Todos los días te pienso A todas horas A cada instante Es matés Dime si quieres Salir un ratito conmigo Dime si quieres Charlar otro ratito conmigo Aunque sea unas horas Baby tú a mí me controlas Nena me enamoras Dime por qué te demoras Aunque sea unas horas Baby tú a mí me controlas Nena me enamoras Dime por qué te demoras Mami me la paso pensándote de noche y de día Ya no aguanto mami más con esta agonía Eres mi gusto y todo lo que busco Así que dime si te vas conmigo Conmigo Si tú te vas No sé qué pueda pasar Dime por qué te demoras Chao. Chau. Gracias.